¿Por qué las calificadoras de riesgo nunca nos dan el grado de inversión? ¿Por qué nos califican tan mal? ¿Por qué no logramos esa mejor calificación? ¿Qué tiene que hacer el país? ¿Qué esfuerzos se tienen que hacer para que finalmente logramos una buena calificación de estas instituciones que se dedican a nivel mundial a precisamente calificar los países? Quisiéramos escuchar su opinión. Bueno, sí, te diría, yo diría son dos factores principales. Uno es el nivel de la carga tributaria. Nosotros, para poder subir el grado de inversión, esto ya lo hemos visto nosotros con las diferentes calificadoras, necesitaríamos tener alrededor del 14% de carga tributaria y actualmente estamos, nosotros diría, abajo del 10%. La carga tributaria, diría yo que hay dos maneras claramente de poderla subir. Una de ellas es subir los impuestos, lo cual, pues, yo por mi misma formación política, pues, no estoy de acuerdo en subir los impuestos y la otra es ampliar la base. Eso es lo más lógico. O reducir el PIB, lo cual también no tiene ningún sentido, pero estoy hablando en términos puramente matemáticos. ¿Qué hay que hacer? Hay que incrementar la base. ¿Y cómo vamos a incrementar la base? Con proyectos que ya se van a materializar, que ya se materializarían este año, pero que lastimosamente van a pegar el otro. Y por eso mismo es que el otro año es tan decisivo. Gracias. 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 Gracias.